Desde hace siete meses, los trámites para solicitar refugio en México están suspendidos. 3.600 extranjeros que acudieron a la oficina de la Comisión de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México se encuentran sin la protección del Estado mexicano. Sebastián, Roberto y Jessica huyeron de sus países víctimas del crimen organizado, de amenazas por homofobia, del régimen político de Nicolás Maduro, respectivamente. Llegaron a México en busca de refugio. Llevan casi un año en espera de que el gobierno federal les resuelva su petición de asilo. La ley en la materia establece 45 días hábiles para emitir una resolución. El pasado 30 de octubre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar anunció que suspendía los trámites en su oficina de la Ciudad de México debido a que el sismo del 19 de septiembre dañó el inmueble y no contaba con la capacidad operativa para desahogar los procedimientos en los 45 días hábiles. El sismo viene a ser un agravante de una situación previa en el rezago de resolver estas solicitudes y viene también a ser una especie de justificación para la Comar, para decir que es por el sismo, lo cual es totalmente falso. El sismo es porque hay un rezago previo por parte de la Comar, enfatizó Daniela Gutiérrez, abogada del Área de Solicitantes de Asilo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos. CMDPDH, Jessica huyó de Venezuela hace un año debido a la represión gubernamental en su contra. Lleva nueve meses en espera de que resuelvan su petición de asilo. Muchos de nosotros salimos de nuestra nación, vendimos nuestros bienes, vendimos casas, coches, vendimos muchas cosas para llegar a México con divisas porque ningún venezolano llega a México sin dinero. Y poder desarrollarnos mientras estamos en el trámite de refugio, pero llega el tiempo que se nos acaba el dinero, llega el tiempo que no hay una resolución, enfatizó Jessica. Te puede interesar. Alerta CNDH a México sobre posible colapso del sistema de protección a refugiados. Las solicitudes de refugio en México se han incrementado en los últimos dos años. En 2016 Comar recibió 8.796 peticiones. En 2017 se duplicaron a 14.596. El 60% de las solicitudes del año pasado no han sido atendidas por Comar, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. En febrero pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió al gobierno mexicano a atender la situación para evitar el colapso del sistema de protección a refugiados. Sebastián, un centroamericano de 20 años, llegó a México huyendo de la violencia de su país. Hace año y medio fue secuestrado por la guerrilla. Mi solicitud de refugio está truncada. Ya se tardó mucho tiempo. A mí me duele porque quiero tener una reunificación con mi familia. A puras luchas he salido adelante y Comar no más no responde, detalló Sebastián. Los solicitantes de refugio asisten a firmar una vez a la semana su constancia de petición para evitar que se les cancele su proceso. Al iniciar el trámite reciben un documento provisional que les permite vivir en México de manera regular, el cual tampoco ha sido entregado en muchos casos, señala la Organización Defensora de Migrantes FM 4 Paso Libre, que cuenta con un albergue en Guadalajara. Tenemos casos que desde el mes de julio del año pasado o agosto no tenemos una respuesta concreta. Por lo menos 90% de los solicitantes que en este momento tenemos, no han recibido respuesta alguna respecto a esa solicitud. Quiere decir que no les han contestado ni siquiera si su trámite va a entrar, si son considerados como tramitantes o no lo son, reiteró Luis Enrique González Araiza, coordinador jurídico de la Organización FM 4 Paso Libre. Pasado 6 de abril, el juez noveno de Distrito de Amparo en materia administrativa determinó que es inconstitucional el Acuerdo de Comar emitido el 30 de octubre en el que suspende los trámites de asilo. El juzgador señaló que el proceso no debe exceder un plazo razonable y objetivo ya que de lo contrario se afecta el acceso a la justicia a los extranjeros que buscan la protección internacional. Se buscó una entrevista con Comar, no hubo respuesta. Roberto, perseguido por su orientación sexual, lleva 10 meses esperando la resolución, en lo que te resuelven cómo le haces, de qué vives en México, mis ahorros, de lo que trabajé en Colombia y lo poco que traje se están agotando. No he encontrado aquí la oportunidad para trabajar de manera legal, por no tener una documentación oficial, concluyó Roberto. Leer también, Tapachula y Agnur facilitarán ayuda a refugiados con información de Luis Pavón Vázquezca. Gracias. Gracias.